Bonito que va la negra Con los pasos que va dando, se ve que hay esa manera Con los pasos que va dando, se ve que hay esa manera Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Bonito baila la cumbia, como una buena pareja Bonito baila la cumbia, como una buena pareja Que la apriete y se resuma, ni calilla en bosque vieja Que la apriete y se resuma, ni calilla en bosque vieja Tócame la cumbia, aire de mi tierra Tócame la cumbia, aire de mi tierra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra Porque esta noche amanezco, barrandeando con la negra ¡Hombre! 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 ¡Hombre!